Oración de la mañana con la carta del padre pio para ti de hoy 12 de mayo meditando mateo 13 11 el esfuerzo de dios con nosotros antes de continuar comparte este vídeo para que el mensaje llegue a más personas nos ayudas muchos suscribiéndote dándole like y activando la campanita y deja en los comentarios tu intención para orar por ella en cadena de oración iniciamos este día como siempre con la oración que el padre pio hacía diariamente sagrado corazón de jesús purificame espíritu santo vive en mí santísima trinidad llega a mí oro de este modo para que todo lo malo huya de mí confío mi pasado a tu misericordia mi presente lo entrego a tu amor mi futuro a tu providencia entre tus manos está mi vida señor amén hoy leeremos otro fragmento de la carta dirigida a rafaelina ser así antes de empezar a leer esta carta pidámosle al espíritu santo para que estas palabras sean lo que necesitamos oír entren en nuestra mente y transforme nuestros corazones y la carta dice así la justificación de nuestra impiedad es tal que bien puede decirse que dios ha mostrado más su poder en nuestra conversión que al crear de la nada el cielo y la tierra ya que existe mayor oposición entre el pecador y la gracia que entre la nada y el ser la nada está menos alejada de dios que el pecador en efecto la nada siendo la privación del ser no tiene capacidad alguna para resistirse a la voluntad de dios mientras que el pecador siendo un ser y un ser libre puede oponerse a todos los deseos divinos además en la creación se trata del orden natural en cambio en la justificación del impío se trata del orden sobrenatural y divino oh si todos comprendiéramos de que extrema miseria e inomia nos ha sacado la mano todopoderosa de dios oh si pudiéramos penetrar durante un solo instante lo que deja estupefactos incluso a los mismos espíritus celestiales es decir el estado al que nos ha elevado la gracia de dios para ser nada menos que sus hijos destinados a reinar con su hijo por toda la eternidad cuando al alma humana se le conceda penetrar esta realidad no podrá menos de vivir una vida totalmente celestial triste condición la de la naturaleza humana cuantas veces el padre del cielo querría descubrirnos sus secretos y no puede hacerlo porque a causa de nuestra malicia nos hemos vuelto incapaces para ello quiera el señor poner fin a tanta flacura y a tanta miseria termine de una buena vez el reino de satanás y triunfe en todas partes la justicia en nuestras meditaciones volvamos con frecuencia a las verdades aquí expuestas para que de este modo nos encontremos más fuertes en la virtud y más nobles en nuestros pensamientos reflexión querida familia de paz y bien music en la hermosa carta como todas que nos regala el padre pio para hoy nos habla de un misterio que rige la creación entera y es el misterio de la salvación el padre pio nos dice que para dios es más fácil crear algo de la nada que la conversión de un pecador y la razón de esto es porque la naturaleza sigue un orden como hablábamos algunas cartas atrás el sol no decide salir la tierra no decide girar las flores no deciden abrirse un animal no decide si tiene hambre o no en cambio nosotros somos un caso diferente nosotros fuimos dotados con poder y autoridad sobre la creación nosotros le pusimos el nombre a lo que dios nos regaló y nosotros también lo estamos destruyendo todo lamentablemente somos como aquel hijo inconsciente que desperdicia los bienes de su papá siendo malcriado altanero derrochador sé que suena duro pero así es lo que dice el padre pio en esta carta lo dice con conocimiento de causa pues es un hombre que ha visto las fauces del infierno y las bondades del cielo en palabras del padre pio el señor emplea más tiempo más energía y más poder en hacer que un pecador cambie de parecer en hacer que un pecador revierta su proceder su conducta que cambie de vida que hacer que una montaña como el himalaya se mantenga enorme firme y con su cumbre majestuosa nevada sigamos en el camino de conversión busquemos revertir esto busquemos al señor aspiremos a pertenecer a la patria celeste a fijar nuestra mirada en eso y será cambiada toda la faz de la tierra oremos juntos gracias padre dios por este nuevo día que me permites comenzar en tu presencia oyendo las cartas del padre pio y guardando en mi corazón sus palabras gracias por tu cuidado durante la noche y por la salud que me concedes hoy será un día de trabajo largo muchas cosas que hacer pero que no me olvide yo nunca que estás a mi lado que nunca le salga con alguna mala actitud a nadie en el día de hoy porque tú estás conmigo y si tú estás todo estará bien todo será bueno todo será en paz padre bueno no quiero ser una carga para ti yo quiero hacer tu voluntad quiero seguirte y quiero caminar según tus caminos yo quiero ser como el sol como la luna como las estrellas que se rigen según tu voluntad que cumplen su función y por eso hacen andar al mundo cumpliendo su propósito en la historia te pido que nos des la gracia de entender estos misterios no solamente a mi sino a toda mi familia y a todos los que están escuchando estas cartas estas oraciones envíanos tu espíritu santo para que tomemos buenas decisiones para que ya no nos hagamos los difíciles y tu plan que es mejor que cualquier cosa que nosotros hayamos planificado se cumpla y sea en nosotros mi Dios hoy nos veremos en la Eucaristía allí te entregaré a toda mi familia pediré por la iglesia por el Papa por su salud física y mental y por las personas que están sufriendo ahora en el mundo los embates de la naturaleza con inundaciones o con olas de calor muy fuerte ten piedad y misericordia de todos nosotros mi Señor te doy gracias por escuchar mi oración una vez más Amén